¿Qué pasa chabrería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Paris Saint Germain Y vamos a continuar, estamos en el mercado de traspasos de invierno, como ya sabéis y no vamos a fichar, vale, pero bueno, habrá que terminarlo, ¿no? No vamos a fichar, pero... pero nada, realmente, no, podemos esperar alguna cesión, pero poco más, la verdad Si llega una oferta de cesión, cederemos a alguno de los jugadores que tenemos, que subimos al primer equipo desde el filial Y si no, pues nada, no pasa nada, seguiremos con la temporada, como doy oportunidades a los jóvenes, pues tampoco es un problema que se queden Tenemos el primer partido contra el Caen, y después el Mónaco en Copa No había pensado yo en esto, ¿cómo está la suplente? Están un poco cansados los suplentes, pero da igual, van a jugar contra el Caen Y espero que ganen al Caen, porque ese partido de Copa, lógicamente, quiero ganarlo Creo que he leído que son semifinales, así que nos meteríamos en la final No sé ahora mismo si es la Copa de Francia o la Copa de la Liga, pero bueno, da igual, es una Copa y nos meteríamos en una final Lucharíamos por un título, ¿no? Caramo, penalti fallado, cuidado Hace una semana, en el último episodio de esta serie, os comenté el tema de poner un límite de valoración en los banquillos Me decís que sí, por lo general me decís que sí, a alguno hay que no le gusta la idea Pero por lo general, sí Así que es algo que vamos a hacer Este año, no lo sé Igual para los nuevos modos carrera que haga, es que los nuevos modos carrera que haga no me va a dar tiempo de tener un equipo tan top Seguramente lo dejaremos para FIFA 18 Seguramente para FIFA 18 y PES 2018, en el PES también lo podríamos hacer, ¿por qué no? Aunque en el PES ya sabéis que los jugadores no te mandan mensajes para quejarse y todo eso Pero para darle un poco más de realismo, sí que podríamos hacerlo En fin, vamos a ir jugando y vamos a ir viendo si conseguimos la liga, si conseguimos la copa La liga se complica, se complica, no sé por qué hemos empatado con el Kane Pero por lo menos ha empatado, Ben Arfa de penalti en el 86, es que manda huevos Manda huevos Oferta de Grecia, no, vamos a rechazarla, seguimos teniendo ahí pendiente la de Brasil Que expira el 24 de febrero, tenemos tiempo aún para pensarlo Y oferta por Bauman, que va a salir cedido al Swindon Town Y diréis, ¿qué equipo es el Swindon Town? A ver, pues el Swindon Town no es un equipo que yo conozca Pero tiene toda la pinta de ser de tercera o cuarta división inglesa Así que, bien, que se vaya cedido, va a jugar seguro Y que venga con más valoración dentro de un tiempo Dentro de dos temporadas para ser exactos Que no va a venir dentro de dos temporadas porque esta es la última temporada Porque sí, esta es la serie más votada para que acabe Sorprendentemente A ver, yo no me lo esperaba porque En cuanto a equipo, en cuanto a nivel de equipo es el segundo mejor después del Madrid Pero yo creo que habéis votado el PSG Por el hecho de que ya lo hemos conseguido todo En la primera temporada conseguimos todos los títulos Entonces, como que pierde un poco la gracia, ¿no? Ya está todo conseguido Y ya lo único que podemos hacer es repetir los éxitos del pasado Yo creo que ese es el hecho Que os ha llevado a votar el PSG Porque es que si no, no lo entiendo Es que si no, no lo entiendo Es la segunda mejor plantilla Tenemos jugadores espectaculares Yo creo que es eso Yo creo que Habéis decidido votar el PSG Porque en el PSG ya lo hemos ganado todo Yo entiendo que es por eso ¿Que no es por eso? Pues No sé qué deciros, la verdad Si no es por eso, pues no me lo esperaba para nada Y me sorprende Igual que parece sorprender al Olympique de Lyon La solicitud de traspaso de la cassette Intentaría ficharlo, pero No sé de dónde voy a sacar el dinero Era la Copa de la Liga La que habíamos jugado antes Y nos hemos metido en semis No, nos hemos metido en la final Hemos eliminado al Monaco en semifinales Y esto es la final ya No, estos son los octavos de la Copa Nacional De la Copa de Francia Pero esto sí es la final Esto sí es la final de la Copa de la Liga Contra el Olympique de Lyon Y me toca afuera Qué bien, ¿no? Qué suerte, oye Pues nada, habrá que sufrir un poco Partido ahora contra el Lyon Después el de Girondins de Burdeos Después tenemos por aquí la Copa Estamos teniendo partidos entre semana todo el rato Vamos a ir con suplentes contra el Lyon Es que realmente mis suplentes Es que En parte lo entiendo lo del PSG, tío Porque es que Mi equipo suplente es prácticamente mejor Que cualquier equipo de Francia Y es una realidad, tío Mi equipo suplente Es mejor Que el Lyon Es que es mejor que el Lyon El Lyon a lo mejor tiene 2, 3, 4 jugadores Con más media Pero en términos generales Mi equipo es mejor Y eso es una realidad Y no solo que el Lyon Mejor que el Marsella Es mejor que el Burdeos Que también es un equipo que suele estar arriba Mejor que el Lille El único con el que dudo es el Mónaco Porque tiene jugadores jóvenes Y puede que hayan subido bastante de valoración No lo sé Pero Lo sé más, tío Está muy claro Que soy superior Incluso con la plantilla suplente Entonces Bueno Pues si queréis que acabe la serie La acabaré Cuando acabe la temporada Lógico Vamos a seguir avanzando Sacamos 9 puntos Sacamos 9 puntos Y eso es lo que hemos empatado Hemos empatado Antes contra Karen Que si no serían 11 Pues vale Pues muy bien Cabrales V64 Aquí tenemos a 5 jugadores De la cantera Ya lo dije en el episodio anterior Tenemos la mejor cantera En este modo carrera Y me da pena Me da pena Acabar este modo carrera Por el hecho Por ese hecho Es único Este modo carrera Lo que tiene de especial Es eso El hecho de la cantera Tenemos 22 23 jugadores Y a partir de ahí Son todos jugadores De la cantera No hubo muchos problemas Para sacar a los canterenos Del equipo Cosa que si pasa En las hemaserias Y Y la verdad es que Está bastante bien Vamos a seguir Bordeos Paris Saint Germain De momento Quitando el partido De Kyle Lo estamos ganando todo Y lo duro viene después Que es la Champions Viene el Salke Que tampoco es que sea Una vez espectacular Pero bueno Se supone que es lo difícil Que vaya Que lo difícil no tiene nada Pero bueno Algo hay que decir ¿No? Voy a beber un poco de agua Porque este partido Pinta bien ¿Vale? No me toques los huevos Meneth Por ejemplo No me toques los huevos Vale Pues no me los ha tocado Perfecto 0-1 Ganamos al Girondins De Burdeos Y seguimos Seguimos ahí Vale Estamos en el último día Pues nada Vamos a ir tirando La caseta Al Arsenal Joder Como la vida real ¿No? Vieto ya Me suena un poco menos Vieto ya Me suena un poco menos Y Musakio Atlético Pues tampoco me suena mucho Musakio se ha ido Al Milán Bueno Pues Pues 54 millones y medio 50 creo que han sido La vida real Creo que han sido 50 justo No lo sé Pero lo que sé Es que ayer Debutó la caseta Y marcó A los A los 15 minutos Puede ser Si creo que lo leí Que Debutó con el Arsenal Y a los 15 minutos O así Ya había marcado gol Es lo que le hacía falta Al Arsenal La verdad No nos vamos a engañar Estaba Giroud Pero no Está Está pero no está Y la caseta Puede ser un jugador Clave Para el Arsenal Pero va a seguir cayendo En octavos de la Champions No No va a llegar No Es que no va a caer En octavos de la Champions Porque ni siquiera Está en la Champions Caerá en octavos de Europa League O algo así No sé No Ahora hablando en serio El Arsenal Es candidato clarísimo A ganar la Europa League Sin duda Ya veremos Ya veremos Qué pasa Pero a priori Es un candidato clarísimo Es uno de los favoritos Douglas Costa Se ha ido al City Por 48 millones A la vida real Se ha ido a la Juve Cedido Con una opción de compra De No sé cuánto es tío No sé cuánto es la opción De comprar Douglas Costa Si alguien lo sabe Que lo ponga en comentarios Puede ser de 40 millones Puede ser No sé ahora mismo cuánto es Pero me suena 40 Vale Aquí tenemos el filial Que ya sabéis que tenemos Bastantes jugadores potentes Tenemos a Belcourt con 72 Manuel Navarro 69 Lecrua Con 70 Tenemos el filial Bastante Bastante bien Lo que no sé Es el tema de A ver A qué fecha estamos Estamos a 2 El tema de los ojeadores Tío Si están los ojeadores Pues no sé yo Cuando me llegan los informes La verdad Bueno Vamos a seguir avanzando Ya llegarán Supongo Partido contra Nantes Que vamos a ir con suplentes Porque después tenemos copa Y Es que no me quiero jugar nada En la copa Cavani ha bajado Supongo que por la edad Supongo Que por la edad Estoy mirando Si ha bajado alguien más No, en principio no Vale, pues nada Joder He dejado a los titulares Siempre tengo la costumbre De dejar a los titulares Vale, pero ya no Venga PSG Nantes PSG Nantes, tío Vamos a ver Qué pasa en el PSG Nantes, tío En principio Deberíamos ganar, ¿no? Sí Sí, ¿verdad? Antes Benarfa Gracias Benarfa Gracias La verdad es que está siendo Un episodio aburrido, tío Métedme Champions ya Quiero jugar ya Champions Porque es que si no Ganamos todo A ver Quitando el Kane Pero Hemos empatado Un partido de cuántos De 5 o 6 Todos los demás Han sido victorias Pues nada Dival ha marcado el segundo gol Saliendo desde el banquillo Y ya está Pues Fin del partido 2 a 0 Victoria 3 puntos Y no sé cuánta ventaja Tenemos ya con el segundo Seguimos entrenando Y Estos jugadores En algún momento Tendré que subirlos Al primer equipo De hecho Podría subirlos ya ¿No? Teniendo en cuenta Que esta va a ser La última temporada Voy a subirlos ya Total Al menos a A Manuel Lavarro Lo vamos a dejar un poco más Que tiene 69 aún Pero a Lecrua Con 70 ¿Cómo? Exigencias Exigencias De jugador Duración 0 años No te puede hacer Un contrato De 0 años Claro Seguramente lo que pasa Es que lo quiere Hasta final de temporada Únicamente Y No le puedo ofrecer Hasta final de temporada Únicamente Y a Belkur Lo vamos a La va a subir también Vale Pues como digo Como esta va a ser La última temporada Pues subimos a los jugadores Ya del filial Y Si pueden jugar Algún partidillo Pues mejor para ellos Suiza No Quiero Suiza Quiero Brasil O Francia En su defecto Estamos a 6 de febrero Debería ir pensando En contestar Debería ir pensando En contestar A la oferta Pero de momento Podemos avanzar Un poco más A ver Tenemos hasta el 24 Yo creo que el día 12 Porque hay veces Que Te ponen el 24 Pero antes del 24 Ya te la quitan ¿Sabes? No tiene sentido No No lo tiene Pero hay veces Que lo hacen Así que el día 12 Yo creo que Si no ha llegado Una de Francia Nos quedamos con Brasil Doblete de Álava Lo de Álava Es espectacular Se ha sacado De una manera Tío Nada Vamos a ganar Al Nimes Con dos goles De Álava Y uno de Lucas Moura Esa manera Ha fallado Un penalti Pues muy bien 3 a 0 Victoria Y nos metemos En cuarto Si no me equivoco Esto creo que Era en octavos Supongo que Nos meteremos En cuartos En cuartos Cocielo dice Adiós al Niza ¿Cómo? Wow Pues Cocielo Contrato finalizado En 5 meses Tío Esto está mal Si el contrato Finaliza en 5 meses Me deberías dejar Intentar ficharlo Es que tío Eso de que no se puedan Hacer traspasos Fuera del mercado Me toca los huevos De una manera Muy importante Porque es que Eso es mentira Porque es que En la vida real Si se puede hacer Y más En este caso Que es un jugador Que acaba con trato Y que se le puede ya Ir fichando Pues nada No se puede No se puede Porque FIFA Está mal hecho Está mal hecho En el PES Si se podría hacer En el PES Si se podría hacer Eso nadie lo dice Pero si Yo lo digo Siempre que puedo A ver Vamos a Vamos a ver Porque viene Viene un poco Un poco flojito Un poco flojito Juega Morientes Hombre Morientes es un grande Pero No, no, no No, no Porque tampoco Era nada del otro mundo A ver Este va afuera también Ese 85 Lo voy a dejar Por dejar a alguien Y este que tiene potencial Lo ficho Vale Sigamos 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 Llegamos al partido Contra el ¿Qué equipo era este? El Start of the Reigns Este es el Start of the Reigns Sí Sí, sí Sí que lo es Enhorabuena por tu trabajo Por el trabajo a la cantera Hombre Hombre Queríamos fichar a una estrella Encierranes en el equipo Y lo has conseguido ¿Qué es lo que he cumplido? Dos jugadores con menos de 20 años Que tengan un potencial más alto Que la relación media De los jugadores que juegan En su misma posición Ah, vale Sí Sí Exactamente Exactamente es eso Sí No sé a qué se refiere Ah Vale, vale, vale Sí sé a qué se refiere Lo sé ahora Vale Habla sobre los jugadores Que acabamos de subir Vale, vale, vale Pensaba que estaba diciendo Por los jugadores Que habíamos fichado Para la cantera Pero no, está diciendo Los jugadores que acabamos De subir al primer equipo Creo yo, vaya Es lo que tiene más sentido Vale Eh, Rosy Rosy se queda sin sitio Pues nada, Rosy ¿Qué le vamos a hacer? Te quedas sin sitio ¿Has jugado algunos partidos? Cierto es Creo que has jugado Algunos partidos No, decidme que sí Creo que sí Ha jugado unos cuantos partidos Pero ahora Ahora pues Le toca Le toca Ser el cuarto portero Y como cuarto portero Lógicamente Si el tercer portero Va a jugar poco Imagínate el cuarto Belcourt está por ahí Que jugará alguno Supongo Y El otro que jugará Pues será Lecrua Que está ahora en el banquillo Y que jugará Algunos minutos Seguro Partida contra el Reims El equipo titular En principio está bien Así que vamos a jugar Contra el Reims Después viene el Marsella En casa Y después de ese partido Contra el Marsella Llega la Champions Salke Y Veremos Veremos A ver Sabes que en principio No va a ser un rival difícil No No tiene No tiene que serlo No tiene que serlo La frase es No tiene que serlo Pero es que la otra frase es Esto es el FIFA Están las dos frases Y ya pues habrá que ver Cuál es más fuerte Si no tiene que serlo O Esto es el FIFA Espero tener que decir No tiene que serlo O No lo ha sido Mejor dicho Al final del partido Yo quiero decir No lo ha sido ¿Vale? Si gano el partido Voy a decir al final No lo ha sido En cambio Si lo pierdo Pues diré Esto es el FIFA ¿Os parece bien? Pues a mi me parece perfecto Navarro sube a 70 Lo voy a subir Lo voy a subir al primer equipo Y Cabral 65 Voy a subir a Navarro Voy a subir a Navarro Yo creo que ya 70 de media Está bastante bien Y además Teníamos que cumplir Lo de que subiese 5 puntos De valoración Navarro ha subido 10 El club ha subido 4 solo Igual tendría que haberlo subido 5 El club sí que ha subido 9 A Lecrua igual tendría que haberlo subido 5 Digo por el objetivo ese de la cantera No por otra cosa Igual sí Igual sí Bueno Ya veremos Manuel Agarro 80-86 de potencial Ha bajado su potencial Pero bueno Tiene una buena media Tiene una buena media Y 80-86 A ver Tampoco está mal ¿Sabes? Es que Tiene más valoración Que Zouma por ejemplo ¿No? Que Marquinhos Hay más valoración ¿No? Más potencial Tiene más potencial Que la valoración Que tienen ahora mismo Zouma o Marquinhos Seguimos avanzando ¿El PSG invierte en juventud? Por supuesto Por supuesto Hay que tener de cantera Tío De hecho tengo La serie de Reto Spectre Tío Quiero retomarla Es una de las series Que voy a retomar A ver Os puse En modo carrera en Madrid Ya lo sabéis Que quería acabar tres series Y después os puse Otras tres series Para empezar No quiere decir eso Que solo vaya a empezar La primera No, voy a empezar las tres Lo único que Eso era simplemente Para ordenar la prioridad Si votasteis Votasteis primero En nuevo modo carrera Pues el nuevo modo carrera Será lo primero que empiece Pero voy a empezar las tres Reto Spectre Lo vamos a retomar Y la serie de Fútbol Manager También la voy a hacer Pero Lo primero va a ser El nuevo modo carrera Que por cierto Hoy habréis tenido directo O eso espero A las cinco Eligiendo un nuevo equipo A ver A ver qué opciones salen A ver qué opciones salen Eh Ya veremos Ya veremos eso No hay prisa Bueno No hay prisa Vosotros ya lo sabréis Seguramente Pero yo ahora mismo No, yo ahora mismo No tengo ni idea Eh Veré en todo un rato Que ha pasado ¿No? En principio En principio Espero Que no lo hayáis liado mucho Y me hayáis puesto Equipos Basurillas Vale Son Equipos basurillas No voy a decir nombres Pero Sabéis perfectamente Cuáles son los equipos basurillas Espero que me hayáis puesto Algún equipo potente O al menos Equipos que disputen Competición europea Y Después el tema Latinoamérica Pues igual Igual jugamos Igual metemos alguno también Porque Tengo ganas Tío El año pasado No llegué a hacer ninguno A lo mejor Este año me animo A lo mejor Este año me animo Y hago algún modo carrera Con un equipo sudamericano Quién sabe Quién sabe Pero ya sabéis Que lo vais a elegir Todos vosotros Eh De hecho ya habréis visto el directo Y si no Pues os explico No Para que os os voy a explicar No habéis visto el directo No tiene sentido Belcurso va a 73 Y venga Nos vamos a ir ya al último partido Me voy a callar ya un poco Y nos vamos a ir Tío Contra el Salque Contra el Salque Eh Que vamos a decir O una frase O otra Gales No Hostia Se me había pasado Lo de Brasil Vale Vamos a aceptarlo ya Porque estamos a 19 de febrero Y como no le de ahora Se me va a olvidar Vale Pues nada Nos vamos con Con Brasil No me disgusta Para nada Así que Nada Pues ahí está Y por otro lado Por otro lado Esto si que no lo comenté ayer Pero si que lo voy a hacer en el directo Es el tema de De los mundiales Al acabar la segunda temporada Y mundiales Eh Os voy a proponer Os pondré en una encuesta Seguramente Si queréis que haga un episodio final De cada serie Un episodio extra Digamos De cada serie Jugando el mundial Pues Os lo pondré Os lo pondré por ahí Y Seguramente Seguramente Y seguro que votéis Pues haré un episodio extra Del Wolfburgo Del PSG Y del Leicester Que son las tres series Que voy a acabar Jugando el mundial En los otros modos carrera Lógicamente Si vamos a tener el mundial Porque si vamos a seguir Una tercera temporada Pues Lógico ¿No? Chau que 04 París Ayer me Vamos a ver Tiago Silva Lesionado No me gusta eso Gol de Meijer Empata Dybala Vale Gol de Dybala De Paulo Y podría caer uno De Di María O de Alba O de Alba Me da igual En bolo marca el 2 a 2 No No tío ¿En serio? 2 a 2 2 a 2 ¿Con el Salke tío? A ver No es que sea un resultado Malísimo Pero Un poco Un poco chungo Un poco chungo El 1 a 2 Habría sido muy bueno Y el 2 a 2 Bueno Tampoco es tan malo Porque con una victoria en casa Pasamos Incluso con un empate a 0 O un empate a 1 Pues nada No ha salido demasiado bien el partido No me ha gustado el resultado Aunque no es malo Pero no me ha gustado Tío Espero va a ganar En fin No pasa nada Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nada más Nos vemos en la próxima ¡Qué racks! Benarfa 15 goles Pichichi de la liga Increíble de verdad ¡Adiós! Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu ¡Baila como el Papu ¡Baila como el Papu Padre de verdad! ¡Baila como el Papu